Y a través de un boletín de prensa, la Secretaría Nacional de Comunicación, SECOM, reiteró que Ecuador es un Estado de Derecho y que las Fuerzas Armadas es una institución subordinada al poder civil. Del mismo modo emitió datos en torno a la venta de los terrenos en Samales. Veamos. La SECOM relata que estos previos en 1968 fueron adquiridos por el Ministerio de Defensa para construir un fuerte militar, pero en 1998 fueron vendidos al ISFA por 16 millones de dólares, de los que se pagaron sólo 8 millones de dólares. La otra mitad fue por medio de cruces de cuentas por pagos de las Fuerzas Armadas al ISFA. En este punto, la SECOM hace un cuestionamiento ético. Los terrenos comprados para la seguridad nacional fueron a incrementar el patrimonio del ISFA. En 2010, estos terrenos fueron vendidos al Ministerio del Ambiente para ejecutar el Parque Los Amanes. El contrato se fijó en 48 millones de dólares, es decir, 41 millones de dólares más en perjuicio del ministerio, porque el avalúo lo realizó un organismo no competente para el traspaso de propiedades a instituciones públicas. A la fecha de la compra, el avalúo fijado por el municipio de Guayaquil era de 7.3 millones de dólares. El 18 de noviembre de 2015, la Procuraduría General del Estado ordenó la devolución de los dineros pagados en exceso, disposición de obligatorio cumplimiento, por lo que el Ministerio de Finanzas los descontará de los 260 millones que adeuda al ISFA. La SECOM señala que el ISFA se ha fortalecido con las asignaciones del gobierno central. Desde el 2007, los ingresos pasaron de 87 millones de dólares a más de 350 millones. Y las pensiones y salarios han crecido y da ejemplos. Fausto Cobo, que el 2001 recibía 661 dólares de pensión, ahora recibe 2.600 dólares. El exjefe de inteligencia, Mario Pazmiño, recibe una pensión jubilar de 3.659 dólares. El general Ernesto González pensiona por jubilación 4.892 dólares. Finalmente insiste en que las pensiones de los jubilados del ISFA están plenamente aseguradas por la Constitución.